Pues a mí personalmente me encanta y espero que a todos ustedes también les guste Se llama Toma un poco, dame un poco Despiértate ya, que el muro triste nos va a separar Solamente toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Y en mi amigo, esa puerta sola está quedando atrás No trates de ver, porque en el tiempo todo marcado está Solamente toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Nuestro techo ya no será igual Y este juego nadie lo va a ganar Oh no, 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 no Porque ahora yo ya me voy Y no tienes otra oportunidad La has perdido Oh no, 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 no El amor se da Toma un poco, dame un poco, dame un poco, dame un poco Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Si quieres detener tu amor Nuestro techo ya no será igual Y este juego nadie lo va a ganar Oh no, 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 no Porque ahora yo ya me voy Y no tienes otra oportunidad Lo has perdido Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Solamente toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Solamente toma un poco, dame un poco, dame un poco Solamente toma un poco, dame un poco, dame un poco Y piensa que aún puedes dar más Toma un poco, dame un poco, toma un poco, dame un poco Si quieres detener tu amor Toma un poco, dame 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 un poco, d